Hola chicas y chicos, seguimos con nuestra serie de Eferas de Papel y hoy les voy a enseñar a hacer esta en forma de arbolito vamos a necesitar nuestro molde de forma de árbol, nuestras cuencas de madera también vamos a necesitar tijeras un lápiz carbón nuestro papel kraft y nuestro hilo de cocina o de yute vamos a empezar a hacer doblez con nuestro papel kraft vamos a hacer más o menos unos 14 doblez para que nos puedan salir alrededor de 5 vamos a utilizar nuestro molde partido por mitad y vamos a calcar ahora vamos a empezar a cortar yo lo hice en dos partes de 5 en 5 y les debe de salir un total de 10 para que les salga un poco más gordito van a tener que repetir el proceso pueden hacerlo hasta alrededor de 50 o 25 si quieren que les salga más rellenito vamos a empezar a hacer doblez con nosotros ahora llegó la hora de empezar a pegar vamos a empezar a pegar desde la parte plana y vamos a ir pegando uno por uno del 5 en 5 o pueden pegar los 10 directamente vamos a empezar a pegar los 10 directamente vamos a empezar a pegar los 10יתי Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a poner suficiente pegamento en la parte de atrás Lo vamos a hacer en ambos para que podamos pegar nuestro hilo Y listo, así tenemos una esfera de árbol Para nuestra siguiente esfera que es muy fácil Vamos a necesitar solamente un círculo Y vamos a empezar a hacer el doblez con nuestro papel kraft Vamos a empezar a calcar siempre por la mitad Para que nos puedan salir la cantidad que necesitamos ¡Gracias! Para que quede bien yo repito siempre el mismo proceso Aquí empecé a reemplazar un poco el doblez porque estaban un poco abiertas Y luego vamos a empezar a hacer la magia Lo que vamos a hacer es partir por mitad Luego de una esquina a otra vamos a llevarlo hacia el centro Y esto es lo que vamos a pegar Primero vamos a pegar el centro Todas las vamos a pegar del centro Si se pueden ayudar con algún pegamento que tenga la boquilla de punta Sería lo ideal para que les quede bien Yo lo hice con el dedo porque no tenía ese tipo de pegamento Pero lo pueden hacer de esta manera Cuando ya tengan todas pegadas de la parte del centro Vamos a repetir el mismo proceso Solo que esta vez lo vamos a hacer de la parte de arriba y de abajo De esta manera Y las van a pegar todas así ¡Gracias! 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 Y les tiene que quedar de esta manera Traten de pegarlos un poquito bien Yo aquí me confundí pero tienen que quedarles así Ahora vamos a pegar nuestro hilo de yute o hilo de cocina En este caso no le puse cuenca Pero le pueden poner si quieren Así que pegamos Con bastante pegamento para que pegue bien Y ponemos nuestro hilo y lo cerramos Y así de fácil tenemos Otra esfera de papel Si te ha gustado este video Suscríbete a mi canal Déjame un comentario para saber si lo harías Nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!